Los que no llegamos, me dicen, quiero ver una placa, mostrame esta placa, a ver, es por qué le quisiéramos estar mostrando el Estado Segundo de la Economía del Lago. Este es el crecimiento que dicen ellos. Sí. Muy bien, del crecimiento que dicen ellos, 2.9, ¿lo leíste? Sí. Vos sabés que 0.7 es por impuestos netos de subsidio. ¿Viste que te están sacando subsidios? Bueno, cuando te sacan subsidios, como la cuenta, ¿cómo es? Todo lo que vos producís, lo que la economía produce, más los impuestos, menos los subsidios. Como te sacan subsidios, estás pagando más impuestos. Sí. Entonces ellos dicen que crece la economía. ¿Sabés de ese 2.9 cuánto es el crecimiento por la diferencia de impuestos que estás pagando? 0.7. 0.7. Ahora, ¿cómo les creció por la venta de autos? Muy bien. ¿Sabés lo que dicen los fabricantes de autos? Que crecieron 0.1. ¿Sabés qué dice el INDEC en las cuentas nacionales? Que crecieron 11. ¿A quién le crees? A lo que pasa que están todas las concesionarias y explosión de venta de autos. No, pero eso son los importados, esto es producción. ¿A quién le creó el INDEC? Acá tenés. ADEFA. Es que toma esta fuente el INDEC. ¿A ADEFA cuál? Entonces, ¿a quién le creó el INDEC? Y esto es un problema que me lo tienen que explicar. ¿Al INDEC le creo? Pero tienen que explicarlo. Pero a su vez, ¿sabés cuánto dicen que fue la cosecha? ¿Cuánto dicen que fue la cosecha? Che, si sos un tipo del campo. No, pero no sé cuánto fue. Nunca tuve el campo. 137 millones de toneladas. ¿Y cuánto fue la cosecha? Todos los privados decimos 125, 126. Epifiaron por 11, 12 millones de toneladas. ¿Entonces qué sentís, que están dibujando? No, no el INDEC. Porque el INDEC va a buscar fuentes. El que mintió es el ministro de Agroindustria. ¿Se da por eso que se fue? Vení, me quedan dos placas. Si yo quiero hablar una cosa de política con vos, Guillermo. ¿Necesitás un teléfono celular? Sí, no, pero...